SUMAR conoce bien los problemas de este país y por eso tenemos un programa que aborda todos esos problemas para dar soluciones. En primer lugar, para generar empleo de calidad, digno, abordando la necesaria reindustrialización, las transiciones energéticas, las transiciones industriales necesarias para que podamos seguir reduciendo el desempleo, como hemos venido haciendo en estos años y para que los hombres y las mujeres jóvenes de toda España no tengan que abandonar sus lugares de residencia para buscar un futuro digno en otras partes. Conocemos bien los problemas de las mujeres y por eso vamos a defender las políticas feministas que se han realizado en estos años y que desgraciadamente están amenazadas por los que nunca han querido reconocer los derechos ni a las mujeres ni a nadie para reducir las brechas salariales, los techos de cristal, para que no haya las diferencias que todavía existen entre las mujeres y los hombres cuando cobran, por ejemplo, sus pensiones de jubilación. Vamos también a desarrollar políticas que combatan el cambio climático y creo que es muy importante que atendamos a los científicos, que atendamos a la gente que conoce y habla de esta realidad que ya solamente es negada por los que utilizan la mentira y el odio para hacer política. El cambio climático está afectándonos y hay recursos que son fundamentales no solo para la vida, también para el desarrollo económico, para el desarrollo del campo, para el desarrollo de la industria, como el agua, que es un bien escaso, un bien que hay que usar racionalmente y hay que preservar. Para eso tenemos la persona más idónea en este país, la mejor candidata, la mujer, que va a ser la primera presidenta de España, nuestra compañera Yolanda Díaz, que ha demostrado... ... 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